Cantar y unos porque se... la mayoría porque se acordaban de mi padre. Por el físico, por la forma de cantar, aquello se convertía en una tragedia que la verdad pasamos un mal rato todos, los amigos de él, los admiradores y yo la primera. Y entonces cada vez lo iba haciendo menos y sin retirarme, porque no me he retirado todavía, pero me fui quitando, quitando, poquito a poco. Qué fuerza tienes en la cara, hijo mío. Hemos escuchado lo que pensaba Emilio Romero. Hay otro periodista que tiene algo que decir también. ¿Quién ahora nos va a matar? ¿Vuestro padre, amigo, suegro, abuelo? No, Tico Medina. Le conocí, lo que podría yo decir, muchas horas con Manolo a través de las palabras de Lola Flores cuando escribimos su libro de Lola, el libro que hace poco se ha visto en los escaparates de las librerías y todavía está en España entera. En Lola en carne viva hay mucho Manolo Caracol. Entonces conocí a Manolo más en profundidad porque le conocí no sólo como cantador, que fue realmente extraordinario, sino también como hombre. Y me pareció, y me sigue pareciendo aún después de su muerte, un hombre único, extraordinario e irrepetible. La vida de Manolo está llena de sombras y de luces. Es un hombre de estos que no mueren porque fue único. Yo recuerdo ahora mismo que en la teoría y juego del duende, una conferencia que escribió y pronunció en su momento Federico García Lorca, decía que el duende es ese pequeño demonio como una almendra verde, más o menos era así, que vive en el fondo de las botellas de anís o de aguardiente. Lo tenía Manolo Caracol. El duende vivía con él y él era el duende. Nadie ha cantado La Siguirilla ni La Soleá como este extraordinario cantador de flamenco, de enorme personalidad, un feo guapísimo, como me dijo no sé quién. Yo podría recordar en este momento que una vez di una conferencia tras la muerte de Manolo, muerto por el toro de la carretera, como todo el mundo sabe, y su hija Luisa, a la que yo quiero mucho y que tiene la extraordinaria voz de su padre, pues me dijo un día, fue muy a poco de la muerte de Manolo, y todos estábamos llorando porque yo recordaba al Manolo Caracol que había conocido y Luisa Ortega, recuerdo que me dijo una cosa muy gitana, 100% gitana y hermosa, me dijo con lágrimas en los ojos, qué mal rato tan bueno hemos pasado, Tico Medina. Eso de qué mal rato tan bueno me parece a mí que se está repitiendo hoy porque lo le doy las lagrimitas. Bueno, que Luisa canta muy bien, lo sabemos. Que Arturo Pabón toca el piano como nadie, también. El mujer, digo el mujer, el marido y la mujer, los dos a dudas, bueno, pues mira, te ha tocado. Porque ya sabes, Jordana me ha dicho que la presentación oficial nos la da otro día. Y te la da, seguro que te la da. Pero Luisa, te ha tocado. Claro. Hagan ustedes el favor de levantarse, dirigirse hacia el piano. Yo se lo voy a dedicar, si no te importa, a mi padre por supuesto es todo lo que se está haciendo, pero este poquito de canta mi hermano Enrique, que en verdad es el castar los escenarios desde que él se murió, haciendo giras con famosos artistas como Antonio Gade, con muchísimos artistas, con una modestia que es la que siempre lo han enseñado a mi madre, que le debemos de tener todos, todos los hermanos y que la seguimos, y a mucha honra, pero Enrique canta muchísimo, y yo te voy a cantar este poquito, a ver si mi sala, a ver si la voz me deja, que no se haga. ¡Qué bonito! ¡Venga, Luisa, tú lo pago! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias. Gracias. Parma y caudales ya la han arrancado, día que el sufrimiento las negras espinas, hoy reina su cante por todos los tablaos, que escriben su nombre por todas las esquinas. Nadie me pregunta, deja que me muera, los remordimientos me van a matar. Mientras van mis risas de labios pa' afuera, corazón adentro me lloran cantar. Yo supe darme con daño lo que valía tu querer, lo que valía tu querer, y la mujer te dijeron darme, a mí me divirá un pesar en la muerte. Cuando me perdés, dime que me quieres, dímelo, aunque no lo sientas, aunque sea mi vida, pero dímelo, dímelo bajito, te será más fácil decírmelo así, que el destino tuyo será pa' mis penas, lo mismo que lluvias de mayo y abril, de mil cordias de mi corazón. Dímete.